1-0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación la primera carrera de las damas. Hoy se retira una de la competencia. A continuación, por los famosos Selene Valera y por los contendientes Alejandra Varejo. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Importante cada pasada. No solamente para la victoria colectiva. Para lo que puede significar para cada uno de los equipos. Sino que cada una de ellas, las dos, están en la conversación. ¡Nos vamos! Perfecto, Selene. Venga, ahí abajo. No pueden escapar a la realidad las dos mujeres del equipo azul. Si llega la derrota para el equipo de los contendientes, el duelo de eliminación sería entre Alejandra Varela y Azul Grandón. Si perdiera el equipo de los famosos, en este momento el duelo de eliminación sería entre Selene y Elsa. Estefanía está en la conversación. Complicadas situaciones para las mujeres en la noche de hoy. La única que no está en la conversación, pero que apoya muchísimo con sus victorias, con cada pasada, con cada arenca, es Katerin Ibarra. Muy bien. Bien, bien, bien. Ya están en la piscina las dos. ¡Vamos, Selene! ¡Vamos, Selene! ¡Vamos, Selene! Dos etapas en el área de la puntería en la noche de hoy. ¡Vamos, fuera! Primero el rompecabezas. A colocar cada una de las piezas de manera correcta y alineada. ¡Fuerza! Posteriormente... ¡Qué tope! A trabajar con los sacos de arena. Muy parejas las dos. Selene y Alejandra. ¡Vale, antes, ¿no? Un duelo de mexicanas en el área de la puntería en este momento. Silencio absoluto ahora. A colocar las piezas. Un golpe a cada pieza no le vendría mal. Un martillazo. Y no confundirlo con otros rompecabezas. Este es totalmente diferente. Piezas un poco más pequeñas. Más piezas. ¡Lista, Selene! ¡Lista, Alejandra! ¡Lista las dos! ¡Durito, durito de derribar! A derribar los tótems sin derribar las columnas. Derriba a Selene. Responde a Alejandra. Están iguales. Bien, bien, bien. Se cae la columna central de Selene. La más alejada. La más complicada. Derriba a Alejandra. Todos, todos, todos. Le queda nada más una. Aquí cierra, aquí cierra. Le queda la central a Alejandra. Selene lanza. Derriba a Selene. Se cae la columna. Tiene que levantar. ¡Bien! Pero aún así, la victoria es para Alejandra Varela. 2 a 0 arriba el equipo de los contendientes. Esa victoria importante. Pensando en el futuro de Alejandra Varela. Siguiendo 2 a 11. 2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Se reacciona rápidamente el equipo de los famosos, evitando que la distancia en el comienzo de la batalla sea muy grande. Y a continuación por los famosos Katherine y Bargüen y por los contendientes Azul Granton. Concentradas. Vistas. 3, 2, 1. El descenso para Katherine y para Azul en un contexto complicado, delicado para Azul Granton. Luchando literalmente por su vida en la competencia. Si pierde el equipo de los contendientes, estará ella en el duelo de eliminación contra Alejandra Varela. Calma ahí. Katherine y Bargüen. Peleando, batallando la noche de hoy para evitar que dos de sus compañeras estén en el duelo crucial. Hay tres en la conversación. Muy parejas. Coloca primero el volante gigante. Azul Granton. ¡Buen recorrido el de las dos! ¡Vean eso! Tiene la ventaja Azul Granton en este momento. Las dos conocen perfectamente el circuito. Desde el primer día a las dos en la competencia, se lanza Azul Granton. Pasos firmes, evitando que se resbalen. Ha llovido todo el día. Está mojado el circuito. Y además, entran en la piscina. ¡Buen desarrollo de recorrido! Para Azul Granton. Aquí viene Katherine. Levanta la compuerta. Y sale la leyenda. A colocar las piezas en posición. Primera etapa en el área de la puntería. Si está llegando en este momento, dos a uno, la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Hoy hay eliminación, les recuerdo. Solamente se escuchan las piezas. El sonido de la madera de cada una de esas piezas. Está lista Azul Granton para lanzar. Lanza Azul. Falla. Tercer tiro para ella. Derriba, pero se cae la columna. Tiene que levantarla y colocar el tóter. Lo sabe Katherine. Coloca la última pieza. Golpes en cada una de ellas para estar segura. Estamos iguales en el área de la puntería. Dos maneras totalmente diferentes de lanzar. Pareciera que está lanzando aros Katherine. Pero tiene la ventaja en este momento. Se cae la columna de Azul Granton nuevamente. Hay que tener mucha paciencia para colocar esas columnas otra vez. Tiene la ventaja Katherine y Bargüen. Vamos a ver si cambia el tiro o sigue igual. Tira a colocar. Muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas para Azul Cantona. Con esa columna. Y a la cronca. Lanza Azul. Falla. Por la victoria. Katherine y Bargüen. Allí está el empate del equipo. Rojo lo grita Katherine. Dos a dos. La pizarra se empató todo rápidamente en el circuito anfibio. El punto es de la leyenda. Tres a dos la pizarra favorece al equipo de los contendientes. Falta mucho en esta batalla la noche de hoy, que es crucial. A continuación, por los famosos, la de Austin, Texas, Elsa García. Y por los contendientes, la de Colorado, Alejandra Varela. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. El contexto en mis. Están en la conversación. Vamos, Arturo. ¿Quién lo iba a decir? Elsa García, que comenzó la temporada con un porcentaje de victorias altísimo. ¡Bien, Ale! Pero esto tiene la competencia. Esto tiene exatlón Estados Unidos a lo largo de su historia. Los altibajos. Adalanta, aprovecha eso. Que pueden pasar una mala jugada. Elsa tuvo 13 derrotas seguidas. Salió de esa racha negativa. Pero ya, el porcentaje de victorias le estaba reclamando. ¡Étale, métale! Y por eso hemos llegado hasta esta situación. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Buscando ganar para elevar el porcentaje y salir de la conversación. ¡Bien, Alejandra! ¡Bien, mami, también! ¡Esto! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos. Y la pregunta para ustedes. ¡Bien, Ale! ¿Qué mujeres irá? ¡Bien, Ale! ¿Quién irá la noche de hoy? ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! Usted puede opinar utilizando el hashtag exatlón E-E-U-U, hashtag teamfamosos o hashtag teamcontentientes. ¡Bien, bien, vamos! Ahora sí, cerramos aquí. Valera tiene la delantera, la estudiante de Ingeniería Ambiental, que le falta poco para graduarse. Hizo un frego y subió a Suñantín para venir aquí a luchar por sus sueños. ¡Bien, Ale, inteligente, vamos! ¡Rompecabezas! Una mezcla de velocidad con concentración en este momento. La respiración es fundamental. Y la van a necesitar para tener sangre fría en la segunda etapa en el área de la puntería, en la cual también hay que tener mucha precisión en cada lanzamiento. Derribar los tótems sin que se caigan las columnas. Es un drama. A veces da un dolor de cabeza tremendo. Alejandra está lista. Tiene la ventaja en este momento. ¡Vaya! ¡Derriba! ¡Bien, bien, vamos! Se queda la columna de pie. Lo sabe Elsa. ¡Falla Alejandra! Y ahora Elsa se dispone a lanzar. ¡Lanza! ¡Bien! Fue buen tiro. ¡Derriba Elsa! ¡Estamos iguales! ¡Derriba la columna Elsa! ¡Bien, ahí vamos! ¡Lanza Alejandra! ¡Derriba la columna Alejandra! ¡Pon lo duro ahí! De la línea blanca hacia arriba. ¡Recoge la empanada! ¡Vamos, vamos, vamos! Allí no compromete la columna. Elsa por la victoria. Se cae la columna grise. Tiene que levantarle y colocar el tótem. ¡Vaya Alejandra! ¡Muy arriba el lanzamiento! ¡Mucha parábola! ¡Ahora sí! ¡Derriba Alejandra! ¡Y están iguales en este momento! Elsa por la victoria, por el empate, por el 3 a 3, por el 3 a 3, por el 3 a 3. ¡Increíble lo de Alejandra! ¡Vamos! ¡Conqueteó el tótem con caerse! ¡Vamos! Caprichoso, pero después Alejandra lo terminó de empujar. 4 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes en este martes de eliminación. 5 a 2 la pizarra favorece el equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos. Este es Panía Ahumada, por los contendientes Azul Grandón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Caen las 12! Seguimos en uno de los circuitos más complejos, con diferentes etapas, diferentes mecanismos. El circuito Alfibio. ¡Liegue otro! ¡Otra, ya! ¡Liegue otro! ¡Cantilete, amigo! ¡Tumiemos, ya! Ahí están los sonidos del circuito Cátaly Ibargüel con su amiga Estefanía Ahumada. ¡Jolidán! Con Azul Grandón. ¡Vamos, mamá, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ya, ya, ya! ¡Vá, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Estefanía, con un poco de presión, menos que Azul, porque sabe que una victoria la puede ayudar a zafarse, a no estar en la conversación, en el duelo de eliminación, la noche de hoy, que será entre dos mujeres que pueden ser del equipo Azul o del equipo Rojo. ¡Muy bien, la corriste, la corriste! La ventaja hará nacida en Entre Ríos, allá en Argentina. ¡Bien, gente, vamos! ¡Vamos! Ahora la compuerta y va a llegar primero al área de la puntería, buscando revancha en el área de la verdad. Silencio absoluto en este momento. ¡Tiene la ventaja, Azul! ¡Que le queda una pieza! ¡Deben quedar todas alineadas! ¡Está lista! ¡Bien, vamos! Cambió el tiro Azul. Más precisión en este momento. ¡Tiene la ventaja! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy arriba el tiro! ¡Ya lo tienes ahí, vamos! ¡Está casi lista Estefanía! ¡Está lista la leona! ¡Y quiere recuperarse! ¡Casi se cae la columna! ¡Tiene la ventaja Azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Falla! ¡Estefanía, derriba Estefanía! ¡Eso, eso, eso es! ¡Se ve la importancia de esta victoria! ¡Azul, gran tono! ¡Seis a dos! ¡La pizarra a favor del equipo Azul! ¡Arriba el equipo de los contendientes por cuatro puntos! ¡Se va separando en el marcador el equipo Azul! ¡Se va perfilando en la batalla! ¡Punto para la muñeca de hierro que celebran allá todos los argentinos en Houston, Texas! ¡Seis a tres! ¡La pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Reacción en equipo de los famosos! ¡De vista que la distancia en el marcador sea mayor! ¡A continuación por los famosos de Miami, la colombiana Katherine Ibargüen y por los contendientes la mexicana de Colorado Alejandra Varela! ¡Concentrada! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, Cate! ¡Venga! ¡Importante el desarrollo de esta carrera! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Está buscando el séptimo punto! ¡Ahí está todo! Alejandra Varela ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vámonos! 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 ¡Perfecto! Y para una noche tan importante como la de hoy llevar dos victorias suma muchísimo ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí ya vamos! ¡Ahí ya vamos! ¡La puntamos bien de primera! ¡Perfecto, Cate! ¡Vámonos! 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 ¡Alejandro y Azul! ¡Eso vale bien! ¡Quieren evitar estar en un duelo de eliminación! Dos compañeras enfrentándose ¡Eso podría pasar si pierden equipo azul! ¡Vámonos! 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 ¡Pierden equipo rojo hay tres mujeres en la conversación! Aunque en este momento sería Elsa García con la Serene Varell ¡Vámonos! 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 ¡Ahí ya mamá! ¡Vámonos! ¡Eso vamos! ¡Vámonos! ¡Muy parejas! Salen de la piscina al mismo tiempo ¡Bien, bien, bien! Ha contrarrestado la velocidad Catherine El trabajo que permite eso es el de Alejandra Llega un segundo antes al área de la puntería Catherine y Barwell Es increíble el silencio cuando llegamos al área de la puntería ¡Nadie habla! Todos miran de este espacio de estas piedras en el área de la derretada saldrá una mujer la noche de ese trabado en el rompecabezas la leyenda Le recompone la marcha pero tiene la ventaja Alejandra tiene que aprovechar Se va apurando Catherine Se cae la columna de Alejandra Lo sabe Catherine y Barwell que levantaban la mirada Se caen nuevamente las columnas Sigue trabajando con el rompecabezas Catherine Tiene una piedra abajo Alejandra con problemas para colocar la columna se dispone a lanzar Catherine y Barwell Lanza Catherine Se cae la columna tiene que levantarla nuevamente Regresa Alejandra a la línea de la verdad Están iguales Alejandra brazo derecho para la mexicana de Colorado Regresa Catherine ¡Vaya Alejandra! Lanza Alejandra Catherine derriba Derriba Catherine ¡Catherine! Venga vámonos Buscando Catherine el cuarto punto Tiene la ventaja en este momento Derriba Alejandra ¡Catherine! 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 ¡Allí está! ¡El cuarto punto! 16 a 4 a la pizzer aparece Catherine y Barwell nuevamente la noche de hoy punto para el equipo de los famosos punto para la leyenda Si usted es fanático del equipo rojo llegó la reacción que estaba esperando tres victorias seguidas y a un punto del empate se puso buena la batalla porque ahora están muy parejos y hoy se retira una mujer de la competencia 6 a 5 a favor del equipo de los contendientes y a continuación por los famosos el Águila Selene Valera y por los contendientes Azul Grandón ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Seguimos en uno de los circuitos más complejos con diferentes etapas diferentes mecanismos ¡Vétenme! El circuito anfibio ¡Vamos! ¡Dale a tú! ¡Dale a tú! Manivela gigante y escalera ¡Cuidado! ¡Venga! Muchos de los atletas tienen que tocar obviamente ¡Perfecto! ¡Vámonos! Varios peldaños de esa escalera y después se dejan caer pero es obligatorio colocar un pie ¡Dos! ¡Uno más y ya! ¡Manubrio gigante! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ahí! ¡Buenísimo! ¡Venga vamos! ¡Dale! 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 ¡Selene y Azul en la conversación! ¡Dale ya! ¡Selene protagonizó el último duele de eliminación de las mujeres en la temporada el día domingo sacó a ver al rey de competencia ¡Pasó un buen susto! ¡Selene Valera contra el refuerzo azul! ¡Ah! ¡Bien! De hecho utilizó la única medalla de salvoconducto que tiene Si hipotéticamente a Azul Grantón fuera un duele de eliminación la noche de hoy también tiene una medalla de salvoconducto ¡Dale! ¡Dale! Digo también porque el otro que tiene una medalla ¡Termina! ¡Termina! es el señor Aarón Matos también Douglas Castillo los únicos tres que tienen medallas en este momento en la competencia ¡Ya coloca una pieza azul! ¡Coloca! ¡Selene buscando la forma de esa pieza! ¡Ya le da la vuelta y ya la coloca! ¡Coloca! ¡Los rostros en el banco del equipo azul del equipo rojo atenta mirada entendiendo por lo que se está jugando el día de hoy es un punto muy importante para el equipo azul el que está batallando Azul Grantón para evitar el golpe anímico del empate ni hablar para el equipo rojo sería un envión anímico tremendo Derriba azul que tiene la ventaja en este momento Selene está lista ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí perfecto! Tiene la ventaja azul aquí está la guía la futbolista profesional lanza ¡Falla! ¡Vamos azul! ¡Vuelve a lanzar! ¡Ven arriba! ¡Muy arriba! ¡Lanza azul! ¡Derriba Selene! ¡Se cae la columna de azul! ¡A colocar la columna y el sotel! ¡Y comienza el drama y el nerviosismo! ¡Venga! ¡El fastidio de tener que colocar nuevamente la columna! ¡También para Selene! ¡Esta! ¡Están iguales! ¡Pareciera que se va a caer ¡Azul! ¡Falla! ¡Selene! ¡Azul! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Como poqueteó esa columna de azul! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Azul grandona! ¡Esas columnas que se movían pero que nunca terminaron de caer! ¡Séptimo punto para el equipo de los contendientes que ahora frena la racha positiva de tres victorias del equipo rojo! ¡Punto para la muñeca de hierro! 8 a 5 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes tres puntos la diferencia en el marcador y está buscando el noveno punto el match point a continuación por los famosos la leona de España Estefanía Humada y por los contendientes azul grandona la de Houston, Texas ¡Concentradas! ¡Vistas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Caen las 12! Y ha llegado un momento importante de la noche para azul grandona puede ser un punto crucial un punto de inflexión en la historia de esta batalla ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Porque recuerden que hoy se retira una mujer y si pierde el equipo de los contendientes azul grandona va a enfrentar a Alejandra Varela pero tiene la ventaja en el marcador el equipo de los contendientes ¡Dale azul! ¡Dale azul! ¡Dale azul! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale fuerte fuerte! ¡Dale fuerte fuerte! A punto de levantar la escotilla ya la levanta azul grandona ¡Vámonos! Seguimos muy bien azul ¡Vamos! Ya levantó esa tapa Estefanía ¡Con cuidado rebaloso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Con fuerza! ¡Todo el cuerpo! ¡Todo el cuerpo! Estefanía luchando por ella por sus compañeras también está en la conversación ¡Patalea azul! ¡Patalea! Podría ser ella la que esté en el duelo de eliminación ¡Patalea duro! ¡Vamos! Elsa, Selena y Estefanía están en esa conversación tediosa ¡Ya la cogiste! ¡Ya la recortaste! ¡Sal! Aprovecha tu ventaja azul ¡Vamos! Ventaja en el túnel para azul grandón Estefanía empuja en el túnel ¡Vamos Estefi! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuerta! A colocar las piezas en posición ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Sal! Tenía problemas saliendo Estefanía ya se recupera y va a llegar al rompecabezas Recuerden tienen que quedar totalmente alineadas en la primera etapa ¡Qué momento el que estamos viviendo! azul se cerciora y está lista para comenzar a lanzar Recuerda Peinala para arriba ¡Más! ¡Ay! ¡Derriba! ¡Le quedan dos tótems! ¡Le queda un tótem azul grandón por el noveno punto! ¡Vaya! Estefanía ¡Lanza! ¡Casi se cae el tótem! ¡No vuelve a intentar! ¡Ahora sí se cae el tótem! Estefanía azul ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comienza el tótem! Aquí son las buenas noticias para la Leona Española ¡Lanza! ¡Buena! ¡Se queda uno a cada una! Estefanía por la victoria ¡Se quita! ¡Vamos! ¡Colócalo! ¡Se ha caído la columna de Estefanía y azul por la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No perdona la muñeca de hierro! ¡Noveno punto! ¡Match point para el equipo de los contendientes! ¡A un punto de la victoria en este martes de eliminación! ¡A un punto! Alejandra y azul de librarse del duelo de eliminación Niega la victoria azul Douglas Castillo y coloca la pizarra 9 a 6 3 puntos en la diferencia a favor del equipo de los contendientes que quiere cerrar esto a continuación por los famosos Elsa García por los contendientes Alejandra Varela ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Vota Elsa! ¡Una oportunidad más para el equipo rojo! ¡Bien, bien, bien, bien! Colocar otro punto en el marcador ¡Rápido! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡3 puntos seguidos necesita el equipo rojo para mandar esto a un relevo! ¡Eso! ¡Ok! ¡Ve agarrando! Alejandra quiere terminar con este sufrimiento ¡Esta agonía! ¡Vamos Elsa! Todo el nerviosismo en la noche de hoy para las mujeres en la competencia ¡Ahí estamos! ¡Porque esto no termina aquí! ¡Vámonos! ¡Nos tendremos un duelo de eliminación! ¡Muy buena Ale! ¡Muy buena! Si hablamos de duelo de eliminación ¿Cómo viene la historia en esta temporada? ¡Lo tenemos! Los primeros cuatro eliminados fueron del equipo azul Lilian Durán José Cuti Cintia Castillo y Aldo Tamés de Nígris Luego respondió el equipo de los contendientes eliminando a Marisol Nandazzo Horacio Gutiérrez Rafa Nieves e Iván Fernández ¡En fin a los cuatro! ¡Corre! Por supuesto el mismo día que Iván Fernández se fue también se fue Vera Almeida problemas para Alejandra que ya sale de la piscina ¡Alejandro! Tiene la ventaja Elsa ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡Apretá! A colocar las piezas en posición Alejandra ya llega la primera etapa en este momento a colocar un total de nueve piezas ustedes son testigos nosotros también el equipo azul el equipo rojo pura concentración en este momento increíble la de Alejandra que llegó después y armó el rompecabezas sigue trabajando Elsa a colocar las piezas en posición falla Alejandra estamos iguales lanza Alejandra falla Elsa se cae la columna mientras Alejandra va en el ida y vuelta a buscar los sacos de arena ya los trae están iguales nuevamente línea de la verdad lanzan las dos fallan derriba Elsa ahora Elsa si vas ganando derriba Alejandra se cae la columna de Elsa tiene que levantarla y colocar el totem está luchando por su futuro también Alejandra ustedes nerviosos en la casa se prepara Alejandra derriba Alejandra le queda una Alejandra le queda una Alejandra le queda una Elsa 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 falla Elsa volo duro está para cualquiera de las dos pero la ventaja la tiene en este momento Elsa 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 tranquila por arriba por el tiempo tranquiliza arriba se ha salvado Alejandra y Azul se ha salvado Alejandra y Azul la victoria es para el equipo de los contendientes allí están las tres columnas paradas gana el equipo Azul sentenciando de esta manera a Selene Valera y a Elsa García el duelo de eliminación será entre las dos compañeras del equipo rojo ha ganado el equipo de los contendientes momento de iniciar el duelo de eliminación familia roja hoy se retira una mujer del equipo de los famosos Elsa García contra Selene Valera ustedes conocen el circuito anfibio lo que cambia como de costumbre en un duelo crucial es el área de la puntería al llegar al área de la verdad lo primero que tienen que hacer es colocar dos pelotas dos esféricos en el canasto que está frente a ellas y posteriormente un esférico en el canasto central la primera que haga esto se lleva el punto y la primera que gane cuatro carreras se queda en la séptima temporada de Exatron Estados Unidos preste atención no hay medallas de salvoconducto en juego a continuación la primera carrera entre Elsa García y Selene Valera concentradas listas 3 2 1 comienza el duelo de eliminación y es el primero para Elsa García en esta temporada Selene Valera ya tiene experiencia en un duelo de eliminación fue el día domingo y sacó de carrera a Vera Almeida del equipo de los contendientes dos compañeras era la única posibilidad la noche de hoy o se enfrentaban dos compañeras del equipo rojo o dos compañeras del equipo azul el trabajo de Azul Grantón y Alejandra Varela la noche de hoy ha sido espectacular 6 puntos de 10 posibles para el equipo azul y por eso estamos aquí muy parejas en el recorrido las dos han demostrado velocidad en la séptima temporada la gimnasta olímpica Elsa García contra la futbolista profesional Selene Valera una gimnasta contra una futbolista están en la piscina muy parejas salen al mismo tiempo y empujan las dos ya están en el túnel levantan la concuerta y llegan al área de la puntería a trabajar con los esfericos dos en el canasto que están frente a ellos lanzan las dos fallan las dos quien hace el ajuste primero fue Selene le falta uno en ese canasto lanza Selene se queda corta Elsa buscando el primero falla Selene que toma el esférico con las dos manos apunta Elsa están iguales en este momento Selene falla lánza la de Austin Texas ya coloca el segundo le falta uno ahora en el canasto central Selene lánza la de Phoenix Arizona falla Elsa por la primera victoria del duelo de eliminación falla Selene falla se queda corta ida y vuelta para ella Elsa con una mano falla no sabe Selene que fue solamente por un esférico falla Selene deben hacer los ajustes Elsa por la primera victoria en el duelo falla toca el aro Selene todavía en la primera etapa en el primer aro ya coloca el segundo esférico están iguales regresa Elsa se le cae la pelota Elsa Selene se apuran las dos y Elsa García coloca el 1 a 0 en el duelo de eliminación pica delante la de Oz Intesa 1 a 0 el duelo de eliminación favorece a Elsa García vamos a continuación a la segunda carrera entre las dos compañeras del equipo rojo concentradas listas 3 2 1 ahora Selene está buscando el empate en la pizarra buscando su primer punto en este duelo si usted está llegando que lo duro en este momento una de estas dos mujeres se va de la competencia una Elsa García que comenzó la séptima temporada con todo ubicándose en la parte de arriba en la tabla de efectividad de victorias del equipo rojo y de toda la competencia sigue vamos pero hay altibajos al igual que le pasó a Selene y por eso estamos aquí en este momento 32 años para Elsa García 26 años para Selene Valera nacida en 1994 sangre de Colima que representa las águilas de la América se lanza primero en el tobogán está primero en la piscina pero cae y se va apurando fuerte hasta el final chica vamos vamos fuerte se apura Elsa muy pareja nuevamente en el recorrido rápidas las dos nuevamente van a llegar igual al área de la puntería como si se hubiesen puesto de acuerdo son rápidas las dos respiren respiren a lanzar en el primer canasto frente a ellas falla Selene falla Elsa fallan las dos le pegan al aro un poco más de precisión coloca el primero Selene que está buscando el empate Elsa Selene Elsa coloca el primero estamos iguales mirada atenta del banco azul del banco rojo lanza Elsa coloca el segundo Elsa le falta uno a Elsa lanza Elsa Elsa busca el rebote Selene falla se queda corto se va a la espérico al fondo del área de la puntería Elsa por la victoria allí está 2 a 0 la pizarra a favor de Elsa García nuevamente la de Austin Texas colocando una victoria en este duelo crucial 2 a 0 el duelo de eliminación favorece a Elsa García la gimnasta olímpica Selene Valera está buscando la reacción en este duelo crucial buscando su primer punto a continuación la tercera carrera concentradas listas 3 2 1 nuevo deseo y nueva esperanza para Selene Valera que está buscando la reacción Selene es futbolista profesional que estudió y se convirtió en maestra pero su sueño siempre fue el balompié con el apoyo de la familia fue fundamental para lograr esto que tiene como sueño representar a la selección nacional jugar en Europa también estuvo en Chivas y en León dos equipos en los cuales también estuvo Johnny Magallone Elsa García tiene la ventaja en este momento los Juegos Olímpicos de Londres 2012 una experiencia inolvidable para ella a los 3 años de edad comenzó en el deporte imagínense ustedes más de 20 años representando a la gimnasia mexicana Juegos Centroamericanos Panamericanos 16 medañas Centroamericanas 4 Panamericanos 13 en Copas Mundiales ahora sí saca ventaja en el recorrido las dos primeras carreras fueron muy parejas llega primero Elsa quiere colocar el match point quiere colocar el tercer punto atentos todos coloca el primero Elsa Selene responde Selene colocando el primero y coloca el segundo y ahora puede colocar su primer punto en el duelo están iguales Selene allí está 2 a 1 el duelo de eliminación responde rápidamente Selene Valera que ahora buscará el empate en la pizarra responde Selene Valera con su primera victoria de este duelo de eliminación a continuación vamos a la cuarta carrera donde la mexicana de Phoenix Arizona estará buscando el empate recuerden ninguna de las dos tiene medalla de salvoconducto en juego concentradas listas 3 2 1 recuerden que después de esta batalla después de este duelo de eliminación usted vaya a hexatloneu.com y puede presenciar espiar como va a ser la reacción de ambos equipos al llegar tanto al campamento el equipo de los contendientes como a la villa el equipo de los famosos sin una de estas dos mujeres ahora la ventaja en el recorrido la tiene Selene Valera en la carrera anterior fue más rápida Elsa ahora se recupera venga muy bien chicas tiene la ventaja ahora Elsa la pasó vámonos vámonos fuerte ahí la palanca muy rápidas las dos déjasele fuerte y nos vamos acompañan en el recorrido Johnny Bagallón y Estefania Omar que se salvó de esta situación la noche de hoy al igual que Azul Granton y Alejandra Varela empuja Elsa como fuente hasta el final llevando al fuerte fuerte la puerta fuerte vamos chicas vamos grita a Catherine grita a Douglas a trabajar nuevamente con los espéricos vamos 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 a la perfección a la perfección respira falla Elsa coloca el primero Elsa y Selene las dos otro para Selene Selene por el empate Selene por el empate falla vamos le queda uno a Elsa también a Selene Selene buscando el empate se apura Elsa Elsa por el tercer punto ahí está tercer punto match point 3 a 1 a favor de Elsa García aquí en el circuito alfibio Elsa García a una victoria de sacar a Selene Valera de la temporada 3 a 1 el duelo de eliminación después de cuatro carreras favorece a Elsa García match point para ella a una victoria de quedarse en la séptima temporada Selene Valera solamente le sirve la perfección tres victorias seguidas para quedarse en el exatron de Estados Unidos edición mundial concentradas listas 3 2 1 podría ser esta la última carrera Selene lo va a dejar todo buscando el segundo punto del duelo trabaja con la manivela Elsa García que no quiere complicaciones en el duelo de eliminación el destino quiso que dos compañeras se enfrentaran la noche de hoy en este duelo crucial Elsa García tres lanzamientos muy bien muy bien de llevarse el duelo de eliminación para que lo ponga rápido recuerden cuando se termine este episodio de exatron de Estados Unidos que nadie se mueva viene la regla del sur en su tercera temporada Teresa Mendoza y mucha más acción pareja nuevamente en el recorrido buen momento se lanzan las dos al mismo tiempo entran a la piscina al mismo tiempo les recuerdo también que el 20 de noviembre pocos días para que comience la copa mundial de la FIFA Qatar 2022 empuja a Elsa y empuja a Selene aquí podría terminar todo atención familia exatron Selene quiere evitarlo Selene quiere su segundo punto del duelo de eliminación organiza los esféricos Elsa con su mano derecha apunta dispara ya coloca el primero Elsa responde rápidamente Selene Elsa por la victoria Elsa por la victoria falla Selene por su segundo punto del duelo apunta falla Elsa por la victoria Elsa allí está se retira de esta manera Selene Valera del duelo de eliminación ahogada Elsa García en el abrazo con su compañera se retira 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 Gracias por ver el video.